Ya es como tú vives la relación con tu pareja y como cualquiera, es una relación normal. Una confirmación esperada por todos, Karol G expone su verdad en cuanto a su relación con Anuel AA. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. La cantante colombiana Karol G se encuentra atravesando uno de los mejores momentos profesionales. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum KG0516, cuyo álbum está siendo un éxito total, ya que la colombiana tuvo el debut número uno con su álbum. Así como son noticias sus éxitos profesionales, su vida privada también es interés para millones de personas, quienes están al tanto principalmente de su relación con el cantante Anuel AA. Como sabemos, se rumoraba que habían terminado, pero al parecer estos rumores no fueron más que especulaciones, ya que hasta los medios de comunicación confirmaron su ruptura. Pero esta vez la misma colombiana es la que rompe el silencio. Ya los fanáticos habían llegado a la conclusión que la pareja continuaba. En la fiesta de celebración del disco de la cantante, se pudo ver a una persona que parecía a Anuel AA abrazándola. En una entrevista por el lanzamiento de su álbum, ella parece dejar claro estos rumores, afirmando que tiene una relación normal con el cantante. ¿Cuál es el trabajo en casa con tu pareja, con Anuel AA? Yo creo que al final del día todas las experiencias nuevas se viven, aprendimos muchas cosas juntos, aprendimos a sobrellevar muchas cosas de nuestra carrera y de nuestro trabajo juntos. Pero yo creo que ya no se vuelve algo como de dos personas que están juntas y trabajan en el mismo. No, es una relación real como cualquier otra. Yo creo que en realidad ya como la vivimos nosotros, ya es como tú vives la relación con tu pareja y como cualquiera. Es una relación normal. Con estas palabras, la colombiana deja ver que su relación sigue en pie. Al parecer la pareja ha decidido mantener su relación alejada de las redes sociales. Pero tú, ¿qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte al canal.